Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Me ven así con los anteojos, con luces, porque hoy vamos a hacer un especial de 500 suscriptores que llegamos bien. Así que el especial va a ser el tag del pequeño youtuber, así que si te gustan los tags y me querés conocer un poquito más, te invito a que sigas viendo el video. Bueno, no me voy a dejar los anteojos puestos el tiempo, porque si no, no voy a ver las preguntas, que las tengo anotadas en mi libretita que me compré. Miren qué bonita, la vieron en el último haul que hice. Y nada, las preguntas las saqué del canal de Florcita y de otra chica que se llama el canal Mamá Dailen. Saco un par de preguntitas de ella y de Florcita. Fui haciendo un mezcladito y la verdad me encantaron. Así que bueno, vamos a comenzar. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Tienes una forma especial de saludar a tus suscriptores? Y la verdad que todavía estoy en búsqueda de un saludo porque siempre digo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Como que quiero tener como mi saludo especial hacia ustedes. Así que ando en búsqueda. Pero bueno, ya voy a tener un saludito especial. Aparte, no quiero tampoco copiar a ninguna. Y bueno, como que quiero tener mi saludo. Pregunta número 2. ¿Por qué comencé a hacer videos en YouTube? Bueno, yo hace un tiempo largo, hace unos años, yo miraba mucho al canal de Diana, Giselle Fernández. También el canal de Katy, Morolov, Dai Castellano, Destiny. Y bueno, la verdad me encantaban sus videos de Liana porque era revendedora del catálogo. Y yo en su momento también comencé a vender con abón. Y dije, ¿por qué no también empezar a mostrar lo que vendía? Y es más, mi primer video que publiqué era de un unboxing. Pero bueno, eso ya viene a otra pregunta que ya voy a hacer. Pero sí, ¿por qué comencé? Por eso. Porque me encantaba ver ese contenido. Consumía mucho. Y dije, ¿por qué no animarme a subir videos? Y nada, fui probando a ver qué onda. Y como en ese tiempo estaba con los catálogos, arranqué así. Más que nada por eso. Y porque consumía mucho la plataforma y los canales que ya mencioné. Pregunta número 3. ¿De qué trata tu canal? Bueno, en los comienzos empecé con los unboxing, pasando revistas, alguna que otra reseña de productos, fui animándome de a poquito. El primer video que me encantó fue el primer haul de catálogo que pasaron las mil listas. Estuve contenta en ese video. Y nada, ese fue. Y después me animé, bueno, a las reseñas, primeras impresiones, los vlogs, los tan famosos vlogs que decían, ¿me animo o no me animo? ¿Qué onda? ¿Cómo es ese mundo de vlogs? Con algún tag también empecé. Así que nada, fue muy surtido. Y ahora más que nada, ¿de qué trata ahora, ahora, 2022? De vlogs de mi vida diaria, mostrándoles mi vida diaria. De alguna que otra reseña. Y es lo que vaya a surgir en algún que otro tag también. Así que sí. Y cuando vuelva a vender catálogos también. Se vendrá algún unboxing. Si es que le sigue interesando ese contenido, ¿por qué no? Así que sí. Más que nada eso. Vlogs, hauls, también me olvidé. Hauls de compritas. Y sí. 4. Pregunta 4. ¿Cada cuánto subo videos? Bueno, por lo general estoy subiendo videos semanales. No tengo como un día específico, como algunos youtubers dicen, tal día subo, tal día subo, tal hora. La verdad, videos semanales y que ahora con los cursos estoy todos los días a full. Y como no tengo un día específico, voy grabando pequeños clips, después uno, dos, en un vlog, los edito, los subo, programo, programo y los subo. Pero no tengo un día específico. Videos semanales, como dicen en el banner, que por cierto estamos estrenando banner y súper contenta. Por cierto, no les aclaré que este video va a ser largo, así que te recomiendo que te prepares algo para tomar, para comer, para picotear. Y te invito a que te suscribas al canal. Continuamos. Pregunta 5. ¿Cuál sería mi meta en YouTube? Bueno, mi meta sería seguir creciendo, que siga creciendo mi comunidad, que tengo bellísimas personitas, pocas pero buenas, fieles, que yo sé que están ahí pendientes de mis videos, que me ponen feliz ver sus comentarios, dar de corazoncito comentarios. Eso es lo más lindo del canal, lo más valioso, saber que hay alguien esperando del otro lado que subas video. Pero mi meta sería seguir creciendo y ojalá llegar a los mil suscriptores, obviamente. Pero nada, lo disfruto, es un pasatiempo que amo, es un hobby muy lindo, una distracción hermosa, conocer personitas por acá. Así que sí, me encanta. Y que se me active la pestaña comunidad para estar más, para interactuar más con ustedes, eso me encantaría. Pero me aparece la pestaña, la tengo, pero está como inhabilitada, así que estoy neta a investigar que no sé cuál es el motivo. Seguimos, pregunta 6. ¿Has pensado en dejar YouTube? Y la verdad que no, no están en mis planes. Por ahí me ausento, a principio del año me ausenté dos meses creo, todo el verano casi no subí videos. Y después volví con un video, me maquillo mientras charramos y ahí les expliqué por qué no subía videos. Pero no, de alejarme, de dejar la plataforma esta tan linda, no. Todavía no están mis planes y no pienso hacerlo. Seguimos. Pregunta 7. ¿Te importa tus suscriptores? ¿Tus suscriptores? Y sí, obvio que me importa. Es lo más lindo. Las personitas que esperan el video de uno que están ahí del otro lado por comentar, por darle like. O no, por ejemplo, a alguno no le gusta y está bien. Están en todo su deber. Pero obvio que me importan y siempre estoy atenta. A ver si me dan alguna sugerencia o qué les gustaría ver. Porque no, yo cada vez lo pongo en un comentario fijado. Déjenme ideas de qué les gustaría ver y trato de complacer. Así que sí, obvio que me importa. Ahí está Sofi. Pregunta 8. Capaz no van a escuchar llorar a Sofi. Pero bueno, ya lo conocen. Mau, bueno, sí, Mau. ¿Qué es lo más difícil de hacer videos? ¿Qué, bebé? Bueno. Lo más difícil para mí, que varias... Estuve viendo este Tic Tac en algunos canales y todos coincidimos con el tiempo. Para mí es el tiempo lo más difícil porque podés tener un millón de ideas, tener la mejor cámara o no sé, la mejor calidad, qué sé yo, toda la revisión. Pero por ahí te puede faltar el tiempo. Para mí sí es el tiempo. Y como mi hija todavía no sabe cada video, cada video, por ahí yo grabo cuando ella no está o cuando yo estoy en casa o ya se le hacen mandados y eso, aprovecho de grabar y eso. Así que nada, para mí es el tiempo lo más difícil porque editar, grabar, amo y es un pasatiempo hermoso. Pregunta número 9. Y Sofi se subió a la mesa, por ahí si lo ven atravesar, es él. Pregunta 9. ¿Tienes haters? No. Gracias a Dios y al universo, no tengo. Nada más un comentario, me comentaron una vez en el video de las reseñas de labiales, ahí va pasando tiki tiki tiki. Sofi, disculpen, ¿qué? Eso es obvio que él se me iba a atravesar. No, nada, ese comentario es lo único feo, digamos, pero nada, no leí bolilla, lo leí y lo eliminé. Porque tengo hermosas personitas que me comentan y nada, me quedo con lo lindo, con lo bueno. Pero no, por suerte no tengo haters. Pregunta 10. ¿Con qué canal grande te gustaría colaborar? Bueno, me encantaría colaborar con Bel Amor, con Flopio Osuna, ojalá. Me encantan sus canales. Y veo una colaboración con Dai Castellano, que ella subía videos, pero hace un montón, hace años. Y nada, tiene que volver Dai. Yo soy amiga de ella y nada, tenemos que hacer una colaboración juntas, quedó pendiente. Y con Destiny también, yo antes miraba mucho su contenido y era una genia. Nunca cambió de Sencer y ese es lo más lindo. Que por más que siga creciendo el canal, que no cambien como persona. Me encantaría colaborar con ellas, con ellas me encantaría. Pregunta número 11. ¿Qué canal consumo más? Bueno, ya las fuéis nombrando. También consumo mucho el canal de Florcita, de Moroló, de Moroló Vlogs. Me encantan, hasta miro vlogs de antes, de hace años. Y nada, son radictivos. Cuando me atrae, me miré como tres seguidos. Y antes miraba mucho también Cati, Cati 14, de Perú. Que tenía un gato como Tobías, el mío. Así naranjita. Y nada, aparte, re simpática. Y nada, ya las fui mencionando a las chicas que mayormente consumo. Pregunta 2. ¿Te quedaste sin ideas? La verdad que no, tengo ideas todavía por grabar. Los vlogs van a seguir estando, yo sé que a ustedes les gusta. Y trato de mejorar en la edición, en hacer tomas lindas. La verdad que este espejo LED es mi salvación, porque no tengo aro de luz. Y miren como cambia. Me maquillé un poquito, no sé si se puede ver algo. Y nada, esta es mi salvación. Tripo de no tengo todavía. Pero nada. No me quedé sin ideas, así que eso está buenísimo. Por eso los invito a que se sufrían para seguir viendo mi contenido y esperando próximos videos. Pero no, hay muchas ideas, pero ya les digo, el tiempo a veces juega un factor que juegan contra. Pregunta número 13. ¿Cuánto tiempo llevo en el canal? Bueno, en total 5 años. En 2017 arranqué con el unboxing de campaña. Ay, no me acuerdo de la campaña. De Abon. Pero se los voy a dejar en la descripción en el primer video. Y nada, en 2017 arranqué. Así que sí. Igual lo iba dejando por ahí su vida, pero nada. Hace dos añitos como que le estoy metiéndole a full con los videos. Y vamos por mucho más. A seguir creciendo y con Constance. Como todo. Como todo en la vida. Pregunta 14. ¿Contenido que no me guste? Si hay un contenido que no me gusta, simplemente no lo miro. Pero no me agradan así los canales por ahí que son con muchas malas palabras, que putean mucho. Con un humor medio grosero, medio ordinario. O bromas muy pesadas. Esas ya no. Como que tengo medio rechazo. Después, bueno, dos de ASMR no me desagran tampoco. Pero no de que estén como comiendo y eso haciendo el cerroito. No, eso no lo soporto. Pero así. Más que nada eso. Por ahí contenidos con groserías no me gusta para nada. Y la última pregunta para terminar. Un consejo para los que recién empiezan. Un consejo, bueno, que sean primero constantes. Que tengan paciencia. Porque es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. A ir creciendo como todo. Avanzando en el canal. Que lleva tiempo. Por ahí algunos más, otros menos. Como todo en la vida, ¿no? Es como la aprendizaje. Alguno más. Alguno en poco tiempo. Alguno en mayor tiempo. Y lo más importante, creo yo. Es que sean ustedes mismos. No finjan un personaje. Que después, en el tiempo no lo pueden sostener. Sean ustedes. Como son en la vida real. Sin la cámara prendida. Sean ustedes. Ese es el mejor consejo. Que en mi humilde opinión les puedo transmitir. Y que no se rindan. Porque así, si no ven resultados enseguida. Porque obviamente se van a frustrar. Yo me frustro cuando no. Por ahí no. Hay un video muy lindo que lo edité con mucho amor. Va. Todos los videos trato de editarlo con mucho amor. Y por ahí no veo resultados que deseo. Pero bueno. Nada. Sigo, sigo subiendo, subiendo, grabando. Editando. Viendo contenido también. Para inspirarme. Así que sí. Ese es el consejo que les puedo dar y transmitir. Así que bueno. Este fue el tag. Me encantó hacerlo. Hace un montón que quería. Pero dije no. Voy a hacer un especial de los 500 suscriptores. Con este tag del pequeño youtuber. La verdad me encantó hacerlo. Fui recordando viejas épocas de cuando venía por catálogo. Lindas épocas. Y espero volver. Porque ya tengo la teoría del curso de marketing y venta digital. Así que nada. Espero prontito volver a vender catálogo. No sé cuántas veces dije catálogo. Pero nada. En fin. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Que dejen si no me gusta. gustó, posibles sugerencias si quieren algún video en especial porque nos toca hacer me han pedido el house tour house tour y bueno, toca hacer el colección de maquillaje actualizada, en fin tengo algunas varias, varias ideas pero bueno, espero les haya gustado de verdad, y nos estamos viendo muy pero muy pronto en un próximo video, chau chau